Desde TrialBike vamos a hacer una serie de vídeos de las técnicas básicas y luego más avanzadas del Trial. En este segundo vídeo vamos a hacer la técnica de dar botes, que consiste en ponerse con la de atrás, sobre la de atrás y empezar a dar botes para bajar de sitios, ir de un sitio a otro, girar... Así que vamos a empezar primero con lo más sencillo. Primero vamos a hacerlo, vamos a dar botes con el pleno de atrás pillado y hacia atrás, que consiste en levantar de atrás, de adelante mucho e ir dando botes. Flexionamos y tiramos para atrás con el cuerpo, flexionamos, bajamos de adelante y tiramos para atrás con el cuerpo. Y del manillar también. Si os cuesta en el suelo podéis probar primero desde un escalón o en una cuesta, que va a estar más levantada de adelante y va a ser más sencillo. Una vez tengáis dominado este movimiento, hay que hacer lo mismo, pero hacia adelante. Que hay que añadir una cosa más, que es dar al pedal. Cuando saltemos, damos al pedal y avanzamos. Cuando deis al pedal, tenéis que soltar el freno para que corra la de atrás y te impulse. Entonces, ya es. Flexionamos, damos al pedal, soltamos freno. Damos al pedal, soltamos freno. Me agacho y voy al pedal. Bueno, cuando tengamos controlados los botes hacia adelante en el suelo, lo vamos a hacer sobre un escalón. Primero probáis en un bordillito y vais subiendo de nivel. Y consiste en hacer lo mismo, poco a poco, y cuando os acerquéis al bordillo, al borde, dais uno más grande y vais hasta abajo. Y abajo flexionáis. Bueno, y ahora otro paso más, que sería girar cuando estamos a botes. Y es lo mismo, pero hay que dar los botes en el sitio. Y cuando das al pedal y saltas, giras la cadera y el manillar hacia el lado que quieres girar. Igual que con los botes en el suelo, hay un lado que se gira mejor que para el otro. Así que saber bien cuál es el vuestro, ir probando primero para ese lado y luego para el otro. Giramos con todo el cuerpo, con cadera, rodillas hacia ese lado y manillar. Así que mirar, me pongo a botes, voy al pedal y giro un poco. Salto y giro un poco. Y luego para el otro lado también. ¡Vamos! ¡Gracias! Hola chicos, soy Dani Barón y desde Trialbys os queremos lanzar este reto que vamos a dividirlo en tres niveles. El primer nivel va a consistir en aguantar 10 segundos en el suelo solamente apoyando la rueda trasera. El segundo nivel consistirá en bajar un bordillo solamente usando la rueda trasera. Y el tercero consistirá en girar en un bordillo 90 grados y bajar ese bordillo solamente con la trasera. No os olvidéis de grabaros y subirlo a las historias mencionándonos en arrobatrialbys.com. Y utilizando el hashtag Trialbyseschool. Espero que os mole el reto.